Bueno, arrancamos básicamente repasando el fenómeno fisiológico de la autorregulación, donde ustedes saben que frente a un rango de determinada presión arterial media, aunque estrictamente sería la presión de perfusión, pero está bien hablar de presión arterial media, dado que esta es la presión corriente arriba para la perfusión de los distintos órganos. En un determinado rango de presión arterial media, el flujo sanguíneo a un determinado órgano o tejido permanece constante. Esto es mediado por fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación, que a su vez dependen de distintos fenómenos como el reflejo miogénico, como la liberación local de óxido nítrico y adenosina, y del pH y la PCA2 e incluso la PO2 tisular también. Básicamente, cuando se alcanza el rango de máxima vasodilatación, donde el flujo sanguíneo se mantiene constante y se cruza este valor de presión arterial, este tejido u órgano puede caer en el desarrollo de metabolismo anaeróbico, hipoperfusión tisular y eventualmente la falla de ese órgano. Es importante aclarar también que cada órgano tiene un rango de autorregulación que le es propio y característico. En un trabajo clásico, Várpula, básicamente describe que la principal variable hemodinámica relacionada al outcome en el shock séptico es la hipotensión arterial. Esto fue una corte retrospectiva de 111 pacientes con shock dentro de las primeras 48 horas y básicamente este grupo de investigadores que después se replicó en muchos otros trabajos vio que no solamente la hipotensión por debajo de 60 a 65 milímetros de mercurio en términos de magnitud, cuanto más hipotenso más se morían los pacientes, sino que la duración, cuanto más tiempo duraban hipotensos, también esto influía en la mortalidad de una manera, incluso cuando se corregía múltiples covariables y de una manera tan específica y sensible como el apache al ingreso o el lactato. Dentro de los vasos constrictores, las preguntas son qué droga usar, cuándo iniciar el tratamiento y qué objetivo de presión arterial es el que yo tengo que buscar. Vamos a arrancar con qué fármaco usar. La sobramicepsis campaign, en su última edición, recomienda utilizar la nuladrenalina como la primer droga de elección en términos de vasopresores, básicamente restringir a la dopamina, esto fue un cambio que hubo en la campaña anterior donde se ponían al mismo nivel la dopamina y la dobutamina, y básicamente la dopamina se restringe como un vasopresor alternativo a pacientes bradicárdicos. Y no recomienda, el viejo gusto, esto ya hace rato, de las bajas gamas de dopamina para protección renal. La dopamina y la nuladrenalina están comparadas en no menos de 6 ensayos controlados, y de esto en un metaanálisis de tantos, este conducido por Daniel de Bakker en año 2012, demostró que la nuladrenalina en comparación con la dopamina se asoció a menos mortalidad, por lo que es lo mismo, como ven escrito abajo, la dopamina se asoció con mayor riesgo de arritmias e incluso de muerte. El shock cardiogénico, las últimas guías del 2016, que ya están por ser actualizadas, recomiendan el uso de nuladrenalina, y fíjense cómo está subrayado en amarillo, cómo el vasopresor, cuando un soporte farmacológico para mantener la presión arterial estable, es necesario, esta indicación es un poco vaga, pero se basa también en un trabajo controlado randomizado del grupo de Daniel de Bakker, en donde distintos pacientes con distintos tipos de shock admitidos en UCI, eran aleatorizados a recibir nuladrenalina o dopamina. Luego se hizo un análisis a partir de este trabajo, y se evaluó básicamente un outcome primario que era mortalidad. Fue en un rango, no hubo diferencia estadística significativa, pero la nuladrenalina en este trabajo puntual, se asoció a menos riesgo de muerte. Esto comprueba, porque en un metaanálisis, cuando se juntan todos los trabajos, ya en el global, la nuladrenalina se asocia a menos muerte. Pero en este trabajo, quizá por el n, la nuladrenalina no llegó a alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, como ven en la curva de Kaplan-Meyer. Sin embargo, la nuladrenalina sí fue claramente menos arritmógena que la dopamina, y cuando se realiza el análisis por subgrupos, el subgrupo shock cardiogénico, particularmente ese subgrupo, demostró tener no solamente menos arritmia, sino menos muerte cuando se utiliza nuladrenalina versus dopamina. También hay otros vasoconstrictores que mencionan la campaña sobre la nuladrenalina, como es el caso de la vasopresina, o la adrenalina, con dos objetivos. Básicamente, fíjense que menciona utilizar vasopresina en dosis mayores a 0,03 unidades minuto, o adrenalina, añadidos a la nuladrenalina, con el intento de llegar a la TAM objetivo, a la TAM target, si con nuladrenalina solo no alcanza. O añadir vasopresina en exactamente la misma dosis, para bajar la dosis de nuladrenalina, solamente para eso. O para llegar a la TAM objetivo. Ahora, cuando uno quiere repasar un poco las campañas y las guías de la HU, relacionadas a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, éstas recomiendan que ante la presencia de shock, la de la HU, básicamente uno tiene que asegurar una presión mínima de perfusión, y esto lo lograría mediante tener una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio, y evitar efectos adversos, la noradrenalina como primera opción de fármaco, cosa que ya vimos por qué es, y la adrenalina y la vasopresina también lo mencionan, añadidas a la nora, para llegar al valor objetivo de presión arterial, reservando solamente la dopamina para pacientes radicárdicos. Las urbano y sepsis campaign adaptadas a COVID, básicamente sugieren utilizar a la adrenalina como primer vasoactivo, sobre todos los agentes, y que en caso de no estar disponible a la noradrenalina, utilizar agentes alternativos como la vasopresina o la adrenalina, como fármaco de primera opción. Para aquellos adultos en shock, digamos, se recomienda, o se antirecomienda, podríamos decir, el uso de dopamina por sobre la noradrenalina, si esta está disponible, y también sugiere adherir o añadir vasopresina como un agente vasopresor de segunda línea, para llegar a la dosis, a la tama objetivo, digamos, y poder disminuir la dosis que estamos utilizando de noradrenalina. Como ven, esto se repite. La pregunta es si esto es efectivo, tiene alguna utilidad. Bueno, y después también, básicamente, perdón, me había olvidado, de llegar a una tama objetivo de 60 a 65 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el fundamento de utilizar vasopresina, o de, por ejemplo, añadir la alandrenalina? Ya Mervin Singer, en estos dos artículos publicados en Lancet y en Intensive Care Medicine, manifiesta lo importante que es bajar el tono catecolaminérgico, ya que si bien las catecolaminas forman parte de la respuesta compensatoria o regulatoria frente a situaciones de shock, a medida que avanza el estadio de shock séptico particularmente, las dosis elevadas de noradrenalina generan efectos adversos, efectos adversos de tipo cardiovascular a la cabeza, arritmias, también fenómenos isquémicos, pero también incremento en eventos de coagulación e incluso disminución de la inmunidad tanto innata como adquirida, lo cual favorece la replicación bacteriana e incluso la translocación a partir del intestino. A partir de esto, la vasopresina surge como una droga mágica, fundamentalmente entre los 80 y los 90, ya que básicamente ejerce su efecto vasoconstrictor por receptores B1. Y se ha visto en distintos modelos experimentales que si bien también forma parte la vasopresina de la respuesta adaptativa del shock, sus niveles plasmáticos van disminuyendo. Y existe frente a esto una hipersensibilidad a la administración exógena de vasopresina. Y no solo esto, sino que la propia acción de la vasopresina lo que hace es sensibilizar la vasculatura a la acción de la noradrenalina circulante, ya sea la que tiene el paciente o la que administramos nosotros exógenamente. Esto permite explicar por qué Landry y colaboradores han visto en trabajos como cuando los pacientes con shock séptico se les ponía adrenalina o noradrenalina indistintamente y se les añadía vasopresina, resolvían la hipotensión más rápido y aparte el catecolaminérgico era suspendido más precozmente. Estos son trabajos que no tienen grupo control. ¿Qué pasa a nivel de la evidencia? A nivel de la evidencia ya la cosa se cae. Empezamos con el primer trabajo que es el BAST, de 2008, encabezado por James Russell y Anthony Gordon, en donde randomizan casi 800 pacientes con shock séptico a recibir tratamiento con noradrenalina o vasopresina, sumado lógicamente a vasopresores open level. Esto se hace para poder mantener el ciego. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los autores clasifican básicamente al shock séptico en dos estadios, un shock menos grave y un shock más grave. ¿En qué se basa la gravedad? En la dosis de noradrenalina. No sé si se ve la flecha, pero si no se los digo. Fíjense que la dosis de noradrenalina oscila entre los 5 y los 15 microgramos minuto. Esto traducido en gamas, es decir, ajustado a la superficie corporal del paciente, es una dosis realmente baja. Por ejemplo, piensen que para un paciente de 70 kilos esto equivale a 0,005 gamas de noradrenalina a 0,1, 0,2 gamas de noradrenalina como pueden ser los 15 microgramos minuto. Con lo cual estas son dosis que me parece que para la gran mayoría de nosotros no consideramos como alta. Y la vasopresina se tituló en una dosis de entre 0,01 y 0,03 unidades minuto. ¿Cuál fue el outcome primario? Básicamente, evaluar mortalidad a los 28 y a los 90 días y como ven en la curva Kaplan-Meyer no hubo diferencia estadísticamente significativa ni a los 28 ni a los 90 días de mortalidad. Sin embargo, cuando analizan los subgrupos ven que sí hubo una tendencia a que fuera estadísticamente significativo el efecto benéfico de la vasopresina en términos de mortalidad tanto a los 28 como a los 90 días en los pacientes que tuvieron shock séptico menos severo o sea, los que tuvieron menos dosis de noradrenalina. Esto fue interpretado por los autores como que en realidad la vasopresina no debía ser un fármaco de rescate sino que debía utilizarse precozmente. Más aún, en el 2010 un análisis post-Hoc de ese trabajo vio que aquellos pacientes que tenían riesgo e injuria por escor de rifle de falla renal el uso de vasopresina disminuyó la mortalidad a los 90 días y la progresión de falla renal. Pero esto es algo que solo se vio en este subgrupo de pacientes. Es así que en el 2016 llega el estudio Vanish también encabezado por los mismos autores o por lo menos gran parte. Es un randomizado controlado bifactorial esto lo digo, sé que hay muchos residentes escuchando bifactorial significa que uno busca evaluar el efecto de dos fármacos en su conjunto. En este caso, querían evaluar vasopresina como directamente primer fármaco bien precoz versus noradrenalina y a su vez la interacción que cada uno tiene con el placebo. O sea, básicamente vasopresina, corticoides vasopresina, placebo como ven abajo noradrenalina, corticoides noradrenalina, placebo. ¿Por qué? Eso está fundamentado en que probablemente los corticoides tuvieran un efecto o potenciaran el efecto benéfico de la vasopresina. Ahora fíjense primero lo aleatoria que fueron las dosis. Utilizamos casi el doble de la dosis del estudio previo 0,06 unidades minuto de vasopresina. Y la noradrenalina sigue siendo dosis baja llegaron como mucho a 12 microgramos minuto que insisto son 0,15 g. ¿Qué pasó? Bueno, predeciblemente estuvo muy bien hecho el trabajo. De hecho, como ven a la izquierda de la pantalla básicamente los comportamientos de presión arterial media en ambos grupos fueron exactamente el mismo. A la derecha ven que la dosis de catecolaminas fue menor en el grupo que recibió vasopresina lo cual era esperable. Y cuando vemos el outcome primario que era los días libres de falla renal en los cuatro grupos fue exactamente calcada. Es importante y tampoco hubo diferencia en el outcome secundario como fue mortalidad. Es importante aclarar que el grupo vasopresina corticoides requirió menos menos terapia de reemplazo renal que el grupo noradrenalina. Pero esto se vio en un análisis posterior y en ningún lado está aclarado qué criterio usaron los médicos para poner en diálisis al paciente. Esto fue directamente tomada la conducta en función del médico tratante. Así que esto a lo sumo puede ser o puede funcionar como un generador de hipótesis. Pero en términos de evidencia dura el estudio es negativo. Y después hay dos metanálisis recientes uno de 2018 y uno de 2019 y vamos a tratar de aplicar un poco los cuadros hacia la izquierda de la pantalla ven en el 2019 en donde básicamente no hubo diferencias estadísticamente significativas en los trabajos controlados a favor de la mortalidad con respecto al uso de vasopresina a noradrenalina. Es exactamente lo mismo. Sí, lo que se vio en ambos trabajos es, como ven hacia la derecha también en el estudio del 2018 espero que se vea la fecha de mi computadora tanto en ambos estudios se vio que hubo menos incidencia de arritmia lo cual es esperable porque la vasopresina no tiene directamente ningún tipo de efecto adrenérgico entonces esto es algo que era esperable y también es importante remarcar que la tasa de desagroso de arritmia ya de por sí era baja y esto no es todo sino que además en ambos metanálisis el uso de vasopresina estuvo relacionado independientemente a el desarrollo de efectos isquémicos fundamentalmente de tipo digital el triple de veces más que con noradrenalina ahora esto también se ve como un algo sintético que es la terlipresina que es más potente alrededor de 20 veces más potente y es más selectivo por los receptores B1 que la vasopresina en este ensayo controlado del grupo chino lo que se hace en pacientes con shock séptico se compara terlipresina en infusión versus noradrenalina en infusión en pacientes con shock séptico el outcome primario era evaluar mortalidad y el secundario días de terapia días de ARM y efectos adversos en mortalidad la verdad es que no hubo ningún tipo de diferencia pero sí en efectos adversos de hecho la isquemia digital fue 30 veces más en el grupo terlipresina que en el grupo noradrenalina con lo cual nuevamente vuelven a fallar estos derivados y después por último el estudio Sepsis Act recientemente publicado randomizado controlado multicéntrico hay un estudio que también de no inferioridad entre noradrenalina y selepresina que es otro análogo de la vasopresina que es particularmente selectivo por el receptor B1 y no por los otros dos y básicamente el outcome primario eran mortalidad los 90 días y los días libres de RMI de vasopresores y de falla renal no se vio diferencia en nada de esto y lo que sí se vio es que el estudio fue detenido por futilidad porque no solamente no era mejor sino que además los pacientes tenían más tipos de eventos adversos isquémicos no solo digitales sino coronarios y mesentéricos y a nivel cerebrovascular de tipo stroke isquémico algo importante con la vasopresina y sus derivados es que básicamente digamos no está protocolizado su uso si bien las guías lo recomiendan cada uno inicia a dosis de noradrenalina que son variables y son totalmente dependientes del médico que está en ese momento pero algo importante es que la noradrenalina es cierto que mejora la presión arterial media eso no lo discute nadie de hecho pasó en todos los trabajos pero acá les dejo unas citas de modelos clínicos y modelos animales en donde es cierto que mejoró la presión arterial es cierto que hubo eventos adversos de tipo isquémico pero también lo que hubo fue una disminución del gasto cardíaco y también del transporte sistémico de oxígeno fundamentalmente en aquellos pacientes donde o animales también se vio que estaban hipovolémicos te quiero decir con esto la vasopresina aumenta la resistencia vascular periférica aumenta la poscarga en un paciente insuficientemente precargado esto puede llevar lógicamente a aumento de la presión arterial pero va a caer el gasto cardíaco va a caer el transporte de oxígeno sistémico y esto se ve sistemáticamente con vasopresina pero más aún con terlipresina y sus derivados esto pasa sistemáticamente en modelos animales no digo que pase en humanos en humanos de hecho los resultados son totalmente variables en algunos ha bajado la disponibilidad y en otros no pero categóricamente baja solamente que en algunos no alcanza significancia estadística o es mínima ¿qué quiero decir con esto? yo particularmente no encuentro un beneficio a utilizar vasopresina pero si la misma en función de la evidencia expuesta pero si la misma es utilizada tiene que ser cuidadosamente monitorizada incluso con métodos que miran directamente el gasto cardíaco sea swangan sea pico vigileo o lo que tengan de hecho hasta lo meritaría porque estamos considerando que el paciente está lo suficientemente grave para utilizar un segundo vasopresor bueno y acá me cortaron una diapo que no importa pero básicamente sintetizaba lo que anteriormente dije y si la vasopresina pese a que tiene un mecanismo de acción diferente no tiene evidencia o sentido su uso en función de la evidencia actual me parece que la adrenalina mucho menos la tiene de hecho hay mucho yo elegí este un ensayo controlado de 280 pacientes en donde básicamente el pool de pacientes era heterogéneo y para todos pacientes críticos T grave coronales agudos shock séptico shock hemorrágico en donde se comparaba y se los randomizaba de los pacientes a recibir adrenalina versus noradrenalina y el outcome primario era ver qué tanto tiempo se alcanzaba la cama objetivo con la hipótesis de que la adrenalina mejoraría más rápido los valores de presión arterial y haría que el paciente dure hipotenso en menos tiempo y esto no fue así como ven abajo los valores de presión arterial media fueron similares en uno y otro grupo sin diferencia las dosis máximas estuvieron relativamente estables pero si ven a la derecha la adrenalina se comportó como un fármaco tachicardizante que sabemos que es pronóstico y que aumenta el consumo cardíaco de oxígeno y aparte acidificante los pacientes que tuvieron adrenalina tuvieron más valores de lactato y más acidosis láctica con el sesgo que esto implica en la reanimación sin diferencias en la mortalidad ni en los 28 ni en los 90 días pero básicamente fue tachicardizante y acidificante en este otro trabajo de Estados Unidos hubo un periodo en 2017 donde perdón antes del 2017 se publicó en el 2015 si mal no recuerdo tuvieron escasez de noradrenalina y lo que hicieron fue comparar cómo le iban los pacientes antes después y después que volvió a haber noradrenalina así me explico con noradrenalina una corte de pacientes retrospectiva vieron cómo le fue a pacientes comparables sin nora con otros fármacos como fenilefrina dopamina vasopresina o adrenalina y después cuando se restituyó el uso o la disponibilidad mejor dicho de noradrenalina vieron nuevamente qué pasaba y los hallazgos fueron que la adrenalina fue taquicardizante arritmógena y produjo más asidiosis lácticas sesgando así la reanimación y que incluso ajustado a múltiples covariables la fenilefrina como fármaco en sí mismo se asoció a más mortalidad con lo cual la noradrenalina debe ser el fármaco de elección en estos pacientes qué pasa con la adrenalina y el shock cardiogénico bueno una corte prospectiva de pacientes con shock cardiogénico tratado con distintos fármacos como ven escrito noradrenalina dopamina y adrenalina se hizo un análisis de regresión logística multivariado y como ven en el Kaplan-Meier la adrenalina se comportó como un elemento totalmente independiente asociado a más mortalidad de los 90 días con lo cual el shock cardiogénico la adrenalina está prohibidísimo qué pasa un poco con esto es un tema para hablar aparte va a dar una charla de hipotensión refractaria shock refractario ustedes saben que los pacientes con shock séptico particularmente se mueven de la vasodiratación que es progresiva y refractaria y no del bajo volumen minuto cardíaco hay distintas guías publicadas como las de Deringer donde básicamente se intenta de algún modo protocolizar el uso de vasopresores en donde si se llega a la presión arterial medio objetivo está todo bien pero si no se llega se puede incluir un segundo vasopresor como por ejemplo la vasopresina pero fíjense por ejemplo que las dosis que pone el autor son a su consideración y que son totalmente distintas a las dosis de adrenalina que se han utilizado en los trabajos previos de hecho aquí se mencionan 35-90 microgramos minuto que son básicamente 0.5 a 1.2 gamas por un individuo de 70 kilos cuando antes hablábamos de dosis mucho menores y de hecho si tuviéramos que sacar una conclusión hasta acá podemos decir que la vasopresina no ha disminuido ni mortalidad ni días libres de falla renal tanto si se inicia precozmente o como fármaco de rescate y la adrenalina tiene mucho menos sentido ahora ¿qué pasa con los pacientes que tienen altas dosis de no adrenalina? esto es controvertido pero de hecho los resultados son controvertidos entre ellos pero yo tomé este estudio básicamente del análisis Intensive Care del grupo de Bruno Levy en donde básicamente se ven o se observan los pacientes en una terapia intensiva estaban críticos y donde la media de no adrenalina que utilizaron fue de aproximadamente 3 gamas y lo que se vio fue que el 40% de los pacientes que recibieron dosis de no adrenalina mayores a una gama sobrevivieron con lo cual mi elección personal mi elección personal es no añadir un segundo vasopresor sino seguir con la no adrenalina dándole más dosis ahora ¿cuándo inicia el tratamiento? digamos debemos usar no adrenalina ¿pero cuándo? el timing es fundamental en este trabajo retrospectivo chino de 200 pacientes vemos que cada hora de retraso en el inicio de no adrenalina dentro de las primeras 6 horas de shock asoció con un aumento de mortalidad de casi el 15% perdón del 5% y de hecho también podemos ver que la no adrenalina precoz definida como no adrenalina antes de las 2 horas se asoció a corrección más rápida de la hipotensión arterial con lo que vimos que eso implica y de hecho a un mayor clearance de lactato a las 2 horas podemos decir también que se asoció a una más rápida resolución de shock sin embargo un estudio retrospectivo mucho más grande de casi 2.900 pacientes comparó los efectos de los vasoconstrictores y la mortalidad en distintos intervalos dentro de las primeras 6 horas de shock y como ustedes ven en la figura dentro de la primera hora si uno daba vasoconstrictores al paciente la mortalidad aumentaba exponencialmente mientras que después de la primera hora la mortalidad empezaba a descender sin embargo hay algo que tener hay algo que es muy importante tener en cuenta y que de hecho los autores lo tuvieron en cuenta que es el balance que tenían los pacientes acumulado entre cada intervalo horario es decir que los pacientes en los cuales la noradrenalina fue iniciada precozmente antes de la hora pero que aumentaron drásticamente su mortalidad habían recibido menos fluidos básicamente estamos dando noradrenalina a un paciente hipovolémico y esto aumenta la mortalidad y eso se sabe de la década del 50 es decir la noradrenalina debe iniciarse precozmente mientras se continúa la reanimación con fluidos en este trabajo randomizado controlado el único trabajo randomizado controlado que tenemos al momento es un estudio fisiológico un estudio fisiológico que básicamente compara el early nora versus tratamiento estándar ¿cómo es esto? básicamente los pacientes en shock séptico reciben la carga inicial de fluidos y se randomizan a recibir nora 005 microgramos kilominuto versus nada que era seguir reanimando con fluidos básicamente los dos pacientes recibían ese tratamiento estándar o sea eran reanimados con fluidos eran monitorizados con monitoreo hemodinámico funcional los parámetros de perfusión que se seguían eran relleno capilar saturación lactato delta CO2 y se lo reanimaba con el objetivo de conseguir una presión arterial media mayor a 65 y un clínense de lactato y diuresis ¿cómo se lo randomizó? los pacientes tenían una vía periférica con un dextrosa un báster de 500 de dextrosa y adentro de cada báster uno tenía una ampolla de adrenalina y otro no tenía nada ¿qué se vio? que el grupo que recibió una adrenalina goteando mientras se lo reanimaba alcanzó más rápidamente la resolución de shock definida por los parámetros que mencionamos antes y aparte tuvo menos balance acumulado positivo y menos eventos de sobrecarga de volumen y también menos arritmias que tanto se temía y no tuvo fenómenos isquémicos esto sin embargo como ven en rojo en la curva de Kaplan-Meier no se tradujo en una diferencia estadísticamente significativa en términos de mortalidad lo cual por eso mucha gente desechó este trabajo pero la realidad es que es esperable que este trabajo no revele digamos diferencias en la mortalidad por el poder del estudio si hacemos un trabajo con 3.000 pacientes veríamos qué pasa más recientemente de hecho en enero febrero de este año el grupo de Ospina-Tacón Grena Hernández y Jean-Louis Teboul entre otros publican el Very Early Nora ¿qué es el Very Early Nora? básicamente los pacientes esto es un pool de datos no es un ensayo controlado es un estudio unicéntrico colombiano de hecho para hacer honor a la ocasión en donde básicamente en los pacientes se les empezaba la infusión de noradrenalina incluso antes de la carga inicial de 30 mililitros kilos de fluidos o dentro de la hora de la misma y el delay Nora el Nora tardío se hizo luego de la hora de administrar la carga de fluidos que digamos es delay Nora ahora pero la verdad que fue bastante precoz también el grupo tardío y esto que se hizo se analizó con algo que se llama score de propensión el score de propensión básicamente establece mediante un modelo matemático qué pasaría con las conductas si se mantienen en el tiempo y lo que se vio fue categórico fue que el grupo Very Early Nora tuvo menos balance acumulado en todo momento esto se midió a la hora a las 8 y dentro de las primeras 24 horas y fíjense que el balance como ven en los gráficos y si no se los escribía ahí abajo fue de prácticamente la mitad en el grupo Early Nora y no tuvo pese a esto eventos isquémicos adversos tan temidos como por ejemplo flasher renal o isquemia digital o isquemia cardíaca y de hecho mediante el score de propensión y análisis Cox digamos se ve que el grupo Very Early Nora tendría un riesgo disminuido de mortalidad a los 28 días esto es trascendental ¿por qué? porque sabemos que el balance acumulado positivo se asocia independientemente a mortalidad como por ejemplo en el registro clásico SOAP en donde un balance acumulado de más de un litro al día 3 se asocia independientemente a más mortalidad por cada litro y los eventos adversos de la sobrecarga hídrica han sido ampliamente descriptos y seguramente ya lo vieron en la clase de Matías Mugno sin embargo esto lo que yo quiero que tengan presente es el efecto que tiene para explicar los efectos benéficos de iniciar tempranamente la Nora ver los efectos que tiene la adrenalina en el gasto cardíaco en los pacientes con shock séptico hay una corte de estudios en realidad una serie de estudios perdón me corrijo no corte que muestran que la Nora no genera ningún tipo de cambio en el gasto cardíaco y hay estudios que muestran que la Nora genera cambios en el gasto cardíaco o al menos en su mayoría y esto ¿a qué se debe? a la fecha de los estudios de hecho en el 2004 inicia la campaña de sobreviendo la sepsis en donde se establecen una serie de recomendaciones y esta campaña establecía ya en ese momento año 2004 que la terapia vasopresora debía ser iniciada aunque sea transitoriamente en pacientes cuya hipotensión amenace la vida sea grave genera hipoperfusión severa incluso cuando el desafío de volumen está en proceso y la hipovolemia no fue del todo corregida y esto es algo que se ha observado sistemáticamente el tema es por qué bueno Jean-Louis Teboul y Monet hacen dos trabajos yo elegí uno de ellos que lo muestran categóricamente en este es un acorte de pacientes con shock séptico que identificaban dentro de esos pacientes en los que respondían a volumen mediante la maniobra de passive leg racing que se hacía se les medía precarga y precarga dependencia que son dos cosas distintas precarga dependencia por la maniobra de passive leg y por la maniobra de PP variación respiratoria de la presión del pulso y la precarga estática mediante los volúmenes telegiastólicos globales y sistólicos globales ¿qué se vio? esto se lo que se hacía era se identificaba a los pacientes que respondían se les ponía noradrenalina y se los volvía a medir tanto precarga como precarga dependencia y después se hacía lo mismo con fluidos ¿qué se vio? que la noradrenalina aumentó la precarga el índice cardíaco y disminuyó la precarga dependencia es decir los parámetros de respuesta fluidos del mismo modo que lo hizo la expansión con fluidos esto se explica por reclutar volumen no sometido a estrés del pulvenoso a volumen sometido a estrés y a su vez esto es particularmente benéfico en los pacientes con shock séptico debido a que hay una venodilatación que es importante y el sistema de capacitancia venosa tiene sangre a nivel superanormal la noradrenalina también ejerce un efecto inotrópico de hecho se ha dicho que la noradrenalina digo porque a mí me lo han dicho cuando yo era residente es fundamentalmente vasoconstrictor y tiene un efecto inotrópico parcial o débil y esto es falso de hecho ya en la década del 50 vemos en esta curva dosis respuesta en un modelo esto se vio en modelos de corazón aislado como es este modelo pero también en modelos de corazón entero en animales la noradrenalina tiene el mismo efecto inotrópico que la adrenalina que ustedes saben que es un agonista beta 1 total lo que es es menos potente con lo cual la noradrenalina es un inotrópico de hecho Jean-Louis Tebou en un estudio bastante recientemente publicado en una serie de pacientes con shock séptico lo que él hizo fue medir parámetros mediante ecocardiografía variables hemodinámicas y variables de performance cardíaca como ven abajo el BTI el plano como subrogante del gasto cardíaco o de volumen sistórico en realidad el plano de excursión del anillo mitral el plano de excursión del anillo tricuspidio y el TAPSE y también la fracción de eyección ¿qué fue lo que observó este trabajo? bueno lo que observó este trabajo fue que con una hora del nariz iniciada precozmente precozmente es dentro de la hora los pacientes mejoraron categóricamente todos la fracción de eyección y los distintos valores de performance cardíaca y esto fue particularmente cierto en el subgrupo de pacientes como ven hacia uno de los gráficos del centro esto fue particular en el subgrupo de pacientes que tenían una fracción de eyección basal menor al 45% pese a que como ustedes saben la noradrenalina aumenta la poscarga esto se vio particularmente en el subgrupo de pacientes con miocardiopatía los autores le atribuyen a dos cosas uno es que cuando la noradrenalina se inicia precozmente los receptores beta 1 no sufrieron down regulation entonces tenían donde actuar de hecho hay trabajos que más adelante veremos en donde básicamente está descripta una regulación descendente de los receptores beta 1 en sepsis y aparte otro factor que es no menos importante el incremento de la perfusión coronaria debido al aumento de la presión diastólica que como todos sabemos es la presión corriente arriba para la perfusión coronaria ahora cómo identificar al paciente que necesita noradrenalina urgentemente o sea ya ustedes saben o han leído que está el BAN del 2018 de la campaña de sobreviendo la sepsis que recomienda iniciar la noradrenalina dentro de las primeras tres horas e incluso idealmente antes de la hora el tema es que esto es poco específico o sea lo hago al principio de la hora al final de la hora como ya vimos no es necesario esperar que el paciente reciba todos los fluidos para empezar noradrenalina se puede empezar noradrenalina en tanto se sigue reanimando con fluidos guiado por monitoreo hemodinámico funcional la campaña de sobreviendo la sepsis 2012 e incluso Jean-Louis Teboul lo utiliza en gran parte de sus trabajos inicia vasopresores frente a la hipotensión severa que amenaza la vida con menos de 90 de sistólica pero particularmente mirando la presión arterial diastólica como expresión de disminución del tono arteriolar y de hecho en el libro de Sati en su última edición textualmente dice que debe ser iniciado rápidamente cuando la presión arterial diastólica es menor a 40 en presencia de taquicardia esto realmente es controvertido yo particularmente miro la presión arterial diastólica intento asegurarme que tenga 40 milímetros de mercurio como mínimo pero me parece que su principal utilidad es la de comportarse como presión corriente arriba para la perfusión coronaria y otro elemento más recientemente descripto en el tiempo fundamentalmente por el grupo de Monge García un español es la estancia dinámica que no deja de ser el cociente como toda la estancia entre presión y volumen ¿qué presión? la variación de la presión del pulso y ¿qué volumen? la variación del volumen sistólico ¿cuál es el tema acá? debemos medir obtener la tecnología para medir BPP y BBS y hacer un cociente que se vio que un valor normal está entre 0,9 y 1 pero básicamente pacientes que tienen un valor mayor es decir es mayor a 0,9 o incluso mayor a 1 esto significa que las variaciones de presión son mayores que las variaciones de volumen implicaría que la elastancia arterial está aumentada esto como mecanismo compensatorio del estado de shock por aumento del tono catecolaminérgico y ese paciente con fluidos dado enérgicamente y rápido mejorarían rápidamente la presión arterial mientras que un valor inferior a 0,9 reflejaría que el paciente tiene baja elastancia arterial con lo cual el fluido puede aumentar el volumen minuto cardíaco de hecho lo hace en todos los pacientes que son respondedores a fluidos de hecho los volúmenes históricos pueden ser más precisos pero no aumentarían la presión arterial debido a que la capacitancia arterial es extremadamente alta con lo cual mejoramos el índice cardíaco pero no mejoramos la presión arterial con lo cual corremos el riesgo de estar por debajo del punto inferior de la autorregulación y estos pacientes con un índice de la estancia dinámica menor a 0,9 deben iniciar la función de infusión de nora de daño urgentemente también esto como perla está documentado bien que cuando el paciente resuelve la fase de shock y tiene 1 o 2 mililitros de nora o muy poca nora y uno se la baja hasta apagársela el paciente se potenza drásticamente hay un grupo de trabajo que de hecho intento utilizar este cociente para ver si el paciente lo tengo que dejar con unos mililitros de nora o se la puedo apagar espero que esto se haya entendido cualquier cosa me preguntan al final ahora ¿cuál es el objetivo de presión arterial adecuado? este es el santo grial digamos nuevamente tenemos la curva de autorregulación y sabemos que los vasopresores básicamente sirven para restaurar la presión de perfusión tisular evitando efectos adversos como vasoconstricción excesiva como arritmias pero también es cierto que la autorregulación puede estar desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda entonces aumentar la presión por arriba de 65 milímetros de mercurio puede mejorar la perfusión tisular en algunos pacientes bueno dentro de efectos adversos estaba este trabajo de Yuka Takala que de hecho es un post hoc del estudio BAST anteriormente nombrado en donde se vio que los pacientes esto es un cuadro de doble entrada con distintos cuartilos donde básicamente lo que hace es evaluar mortalidad al día 28 y desarrollo de efectos adversos y esto como ven está dividido en cuatro cuartilos básicamente si el paciente espontáneamente manejaba una presión arterial media por arriba por arriba de 70 sin necesidad de vasopresores esto se asociaba a un mejor pronóstico o por lo menos no empeoraba mientras que si la presión arterial media era por arriba de 70 a expensas de vasopresores aumentaba la mortalidad y aumentaba la tasa de efectos adversos esto también un poco revelando la liviandad con la que usamos los vasopresores cuando uno a veces va a la sala y el paciente está con Nora y tiene 80 o 85 milímetros de mercurio la autorregulación en sepsis está alterada o se pierde de hecho esto es evidente este trabajo por ejemplo evalúa autorregulación cerebral medido por Doppler transcraniano calculando el índice MX y distintos valores de presión arterial media que se vio que en las pacientes con sepsis grave el anterior sepsis grave actual sepsis se perdía la autorregulación monitoreado con el método que acabamos de describir y que esto se asociaba a delirio ahora bien sabemos que la que la autorregulación se pierde que dice la tax force de 2014 que se recomienda individualizar la presión arterial la pregunta sería cómo pero si recomiendan iniciar con una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio y en aquellos pacientes hipertensos previos utilizar una presión arterial mayor de 65 sin especificar hasta cuándo durante mucho tiempo de hecho cuando yo terminé la residencia el estudio sepsis-pam era el mayor nivel de evidencia que había respecto de esto en donde en una serie de pacientes críticos con shock séptico se lo randomiza recibir presión baja y alta 65-70 versus 85-90 y se evalúan mortalidad y efectos adversos algo por ahí que desnuda un poco la la liviandad con la que usamos los los vasopresores es que fíjense que en el grupo en rojo el grupo baja TAM ya tenía más valores de TAM que los que se pretendían tener el grupo con presión arterial más alta tuvo más efectos adversos a la cabeza fibrilación auricular sin embargo en análisis por su grupo se vio que los pacientes que tenían hipertensión arterial crónica y que habían sido randomizados al grupo alta TAM tuvieron menos requerimiento de diálisis este estudio sin embargo tiene bajo poder no por el N que fue bastante bueno sino por la baja tasa de eventos tenía una mortalidad o ya se esperaba una mortalidad en torno al 50% o 60% y fue significativamente menor con el tiempo el grupo de la Montrach que genera la verdad gran parte escribe mucho respecto a los valores de presión arterial media en el shock vio que los pacientes en un estudio básicamente randomizado controlado pero piloto se los randomizaba recibir una presión arterial media baja o alta y tuvieron similar mortalidad similar tasa de arritmias pero en los pacientes añosos definido como más de 75 años la TAM baja particularmente se asoció con menos mortalidad y esto no pasó en los pacientes más jóvenes más adelante en el tiempo el mismo grupo de investigadores lo que hacen es básicamente ver que objetivos de presiones arteriales medias más altas pueden aumentar la mortalidad en función del tiempo que recibieron vasopresores puntualmente 6 horas y que presiones arteriales más bajas se asocian con menos efectos adversos incluso en aquellos pacientes que dan hipertensos crónicos este es el estudio Ovation recientemente de hecho el 14 de febrero se publica un estudio del mismo grupo de investigadores o al menos encabezado por la Montan que básicamente intenta evaluar los efectos de la hipotensión permisiva en los pacientes añosos ya como más de 65 años en la terapia intensiva ¿cómo es esto? este es un estudio randomizado controlado no ciego que incluye 2.463 pacientes con shock básicamente hipotensión refractaria a fluidos y se los randomiza a tener una posición arterial media de entre 60 a 65 el grupo que se llamó hipotensión permisiva y un grupo donde la TAM se dejaba a criterio del médico tratante el outcome primario fue evaluar mortalidad y como ven en la curva de Kaplan-Meier no hubo una diferencia estadísticamente significativa sin embargo cuando uno hace un análisis por subgrupos en mortalidad de los 90 días y ve qué pacientes eran hipertensos crónicos el subgrupo hipertenso crónico paradójicamente y contrariamente por ahí al sepsis PAM con menos TAM el que fue asignado al grupo hipotensión permisiva tuvo menos mortalidad y esto fue así en una diferencia estadísticamente significativa ahora ¿cuáles son los efectos a nivel microcirculatorio? el grupo del doctor Dubin que es el que más ha estudiado esto en la Argentina vio que los efectos son variables y que están fuertemente relacionados al estado basal de la microcirculación ¿cómo es esto? en pacientes con shock séptico se mide la densidad vascular profundida y los cambios en esa densidad vascular profundida a distintos valores de TAM 65, 75 y 8, 25 ¿qué se vio? inicialmente nada como ven en el gráfico de la izquierda sin embargo cuando ven en la derecha hay una linealidad ¿qué quiere decir esto? o como se lee estos son cambios en la densidad vascular profundida en función de cómo estaba esa densidad vascular profundida de manera basal ¿qué quiere decir traducido al castellano? que los pacientes que tenían trastornos microcirculatorios llamémoslo así basalmente con un TAM 65 a medida que uno les va aumentando la TAM la microcirculación mejora mientras que si la microcirculación estaba preservada con valores de TAM de 65 aumentar los valores de TAM empeoraba la microcirculación de hecho otro grupo de autores tuvo resultados semejantes independientemente si los pacientes eran hipertensos crónicos o no ahora hasta acá podemos decir que un valor de 60 a 65 milímetros de mercurio alcanzan en una mayoría de los pacientes y creo que esto es cierto en función de la evidencia hasta aquí descrita pero hay algo que no hay que olvidar que es la función renal en este trabajo de alrededor de 200 pacientes un trabajo prospectivo observacional básicamente los pacientes se subdividen en cuatro grupos a grandes rasgos pacientes eran pacientes con shock que se los clasificó en pacientes shock no séptico a la izquierda de la pantalla y shock séptico y que se vio se vio el desarrollo de falla renal o la relación entre desarrollo de falla renal y la presión arterial que tenían dentro de las primeras 6 a 24 horas del shock y durante las primeras 72 horas y que se vio en este trabajo se vio que los pacientes particularmente en el grupo shock séptico y no en otro tipo de shock los pacientes que tuvieron una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio desarrollaron ira a la hora 6 y a las 72 horas mientras que los pacientes que tuvieron más de 65 puntualmente entre 70 y 80 no desarrollaron insuficiencia renal con lo cual esto plantea la hipótesis de que mayores valores de presión arterial pueden ser necesarios para evitar el desarrollo de falla renal independientemente de si los pacientes son hipertensos o no y esto yo creo que pone de manifiesto que la curva de autorregulación que ya hemos mostrado hasta el hartazgo no es única en el organismo sino que cada órgano tiene una curva de autorregulación primero que es propia la del riñón es particularmente estrecha y segundo que acá vemos la diferencia entre shock séptico y no séptico en la sepsis la curva de autorregulación se corre en este caso podemos inferir que se corrió hacia la derecha corriendo el punto inferior de la autorregulación más adelante en el tiempo un trabajo que es relativamente viejo pero básicamente los valores de presión arterial media mayores a 65 titulados a expensas de noradrenalina mejoraron los valores del NIRS no sé si están familiarizados con esto pero se usa mucho el neurointensivismo pero básicamente es la saturación periférica tisular de oxígeno y más recientemente en el tiempo en el año 2018 se ha publicado la relación entre hipotensión en terapia intensiva y la morbi-mortalidad de los pacientes críticos donde uno pensaría que esto es algo que cae de maduro los valores que se arrojaron fueron o los resultados fueron sorprendentes en términos del punto de corte se vio que la mortalidad aumentaba con la hipotensión cosa que por ahí nos sorprende que la insuficiencia renal aumentaba con la hipotensión y que eventos isquémicos como infarto de miocardio aumentaba con la hipotensión pero sin embargo el umbral estuvo en 85 milímetros de mercurio y de hecho en el mismo año en el 2018 de hecho yo di esta charla en SATI hubo un estudio también publicado pero encabezado por el grupo de John Lydis Vincent que también evaluaba la relación entre presión arterial media y mortalidad en shock distributivo donde se vio retrospectivamente una base de datos mucho más grande que es cierto que estos efectos adversos pasaban pero el punto de corte era 65 milímetros de mercurio y mantenido en el tiempo por más de dos horas o sea valores de presión arterial por debajo de 65 milímetros de mercurio sostenidos en el tiempo generaban más mortalidad y más efectos isquémicos con lo cual es muy difícil por ahí establecer cuál es la presión óptima que uno tiene que tener en el shock séptico pero hasta acá podemos decir que la adrenalina es la droga de elección que tiene efectos beneficiosos aumentando la precarga por movilización del pulvenoso y reclutamiento de volumen sometido a estrés de no sometido a estrés o sometido a estrés mejora la contractividad y el uso de vasopresina la verdad que es insuficiente la evidencia es también incierta pero sí podemos decir que su uso no está asociado a una disminución de la mortalidad en días libres de falla renal ya sea precoz o tardío que la administración precoz de noradilarina incluso previo a la optimización de la bolemia debe realizarse y que tiene efectos benéficos que los pacientes resuelven más rápidamente el shock mientras continúo reclamando con fluidos hay datos conflictivos acerca de la presión arterial óptima pero esto básicamente está relacionado a que cada territorio puntualmente tiene una presión de profusión que es óptima y que es propia no es lo mismo a nivel del cerebro que a nivel cardiovascular que a nivel del riñón y que tienen que considerarse factores regionales como por ejemplo la PIA pasa mucho cuando por ejemplo un paciente en orina uno básicamente evalúa parámetros de respuesta fluidos si tiene uno administra fluidos pero si pese a eso el paciente en orina ya lo que hay que ver es si la presión arterial es óptima monitorizar la PIA tratar de llevar al paciente una PPA adecuada por ejemplo ahora si con esto no funciona 80-90 de tampas de una PIA adecuada suponiendo un compartimental abdominal esto no funciona con esta estrategia uno rápidamente tiene que volver a la estrategia de 60-65 milímetros de mercurio por lo anteriormente expuesto es más segura y no hipoperfunda los pacientes y la presión de perfusión óptima tiene que individualizarse en cada órgano en cada paciente en cada tejido esto no hay evidencia pero yo particularmente en mi humilde experiencia personal básicamente reanima a los pacientes en función de un parámetro de perfusión cutánea o patrones derivados del metabolismo del oxígeno y básicamente utilizo fluidos utilizo vasopresores pero cuando pasa esta situación en donde el paciente no mejora la perfusión tisular y ya no responde a fluidos y la tama de 65 milímetros de mercurio 70 ya hago una prueba hago un test de vasopresor y me digo qué pasa con las variables de perfusión tisular si mejoran mejoran si no mejoran vuelvo rápidamente a la estrategia de 60-65 milímetros de mercurio y me planteo hacer un monitoreo más invasivo más específico y no trópicos para terminar imagino que ya están bastante cansados así que esta parte la voy a tratar de pasar lo más rápido que se puede qué drogas usar y cuándo iniciar el tratamiento bueno la campaña de saliendo a la sepsis sugiere utilizar dobutamina en aquellos pacientes que muestren evidencia de hipoperfusión tisular a pesar de una adecuada reanimación con fluidos y del uso de agentes inotrópicos como por ejemplo el ejemplo que traté de mencionar previamente pero el uso de dobutamina sobre la evolución del shock séptico la evidencia primero es muy limitada fundamentalmente se basa en el estudio de Rivas donde solamente recordamos el 14% de los pacientes utilizó dobutamina y básicamente los estudios que sugieren su uso tienen un bajo perfil de seguridad como veremos luego ¿qué pasa ajustado a la pandemia? bueno no hay grandes cambios básicamente la JU recomienda un objetivo inicial de 60-65 milímetros de mercurio y mejoría de los parámetros de perfusión y frente a la hipoperfusión persistente o difusión cardíaca pese a la aporte adecuado de fluidos y vasopresor es considerar utilizar dobutamina y la campaña sobre norasepsis básicamente sugiere lo mismo pero hace la aclaración de que sugiere añadir dobutamina por sobre incrementar la dosis de noradrenalina aunque reconoce que esto es una recomendación débil con baja calidad de evidencia como ser lo opuesto básicamente una revisión sistemática en pacientes con fallo cardíaco grave ha demostrado que el uso de dobutamina no solamente no se asoció con una mejoría sino con más mortalidad y esto me parece que tiene que ver con el liviano uso de noradrenalina perdón de dobutamina y esto se debe a que no se conoce o no conocemos su farmacología del todo esta es una revisión que con el doctor Dubín hicimos y con Bernardo Latancio en donde básicamente para repasar podemos decir que la dobutamina es una mezcla racémica de dos enantiómeros uno negativo y uno positivo cada uno tiene un efecto distinto a nivel vascular el antiómero negativo es agonista alfa con lo cual genera vasoconstricción y el positivo es antagonista alfa pero agonista beta con lo cual su efecto inotrópico y taquicardizante es mucho más marcado y lo que vemos es que de esta mezcla racémica es que la dobutamina es inotrópica es taquicardizante pero que el efecto vascular es nulo ¿por qué? porque el efecto vascular de los enantiómeros es opuesto sin embargo es cierto que se ve un descenso en la resistencia vascular sistémica y esto se debe a un fenómeno compensatorio aumenta la función contractil aumenta el volumen sistórico aumenta el volumen minuto y aumenta la presión arterial que para mantenerse constante lo que hace es vasodilatación sistémica y disminuir la resistencia vascular sistémica es decir esto es un fenómeno compensatorio y su espectro de acción varía tanto en individuos o animales normales como en individuos con insuficiencia cardíaca o shock séptico acá vemos por ejemplo un experimento espero que se dan bien los gráficos en donde se agarra perros normales y se los somete a una infusión creciente de dobutamina versus noradrenalina lo que vemos es que con dobutamina básicamente se incrementa el gasto cardíaco se incrementa la presión arterial media inicialmente la frecuencia cardíaca se mantiene constante con lo cual este incremento en la presión arterial y del gasto cardíaco se debe a un incremento en la función contractil como vemos abajo expresión de la relación de PDT y la resistencia vascular sistémica disminuye como efecto reflejo más aún en voluntarios sanos que se los somete a dosis crecientes de dobutamina se evalúa la relación entre el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y el volumen sistórico y que se ve que el gasto cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca también aumenta pero inicialmente se mantiene estable aumenta cuando aumentan más la dosis de dobutamina el volumen stroke aumenta inicialmente bastante y luego se mantiene y aumenta en menor frecuencia las relaciones estas son más complejas uy me pasé perdón disculpen las relaciones entre el efecto frecuencia cardíaca e índices históricos son más complejas porque uno podría decir que aumenta el gasto a expensas de la taquicardia cosa que acá vemos que por lo menos en los meses iniciales no ocurre si en un modelo también animal en perros de fallo cardíaco lo que se hace es normalizar el volumen minuto cardíaco y la presión arterial utilizando fluidos y dobutamina y lo que vemos es que se incrementa con dobutamina y soprotenerol y noradinarina se utilizaron y se comparan los tres fármacos y lo que vemos es que hay hay un aumento inicialmente solapado pero aumento al fin y al cabo de la frecuencia cardíaca pero fundamentalmente lo que hay es un incremento en la función contractil un incremento en el gasto cardíaco en contexto de este aumento en la función contractil y un aumento en la presión arterial y una disminución en la resistencia vascular sistémica como fenómeno reflejo es decir el comportamiento es muy similar a lo encontrado a sujetos normales sanos como vimos previamente ahora qué pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca como es en estos trabajos que se ha visto en insuficiencia cardíaca de distintas etiologías como por ejemplo infarto lo que se ve es que hay un aumento en el gasto cardíaco espero que se vea la flecha yo estoy señalando si no lo narro se ve un aumento cuando butamina dosis crecientes del gasto cardíaco se ve un aumento del volumen del volumen stroke pero sin embargo se ve que la presión arterial no cambia e incluso en algunos tiende a bajar y la resistencia vascular fíjense que baja drásticamente esto los autores presuponen que hay un efecto directo sobre el tono vascular de vasodilatación el grupo de Arnaldo Dubín ya hace tiempo describió un trabajo la verdad que muy bueno en 23 pacientes con shock séptico se lo somete a recibir imiocariopatía se lo somete a recibir dosis crecientes de dobutamina ahí tienen las dosis con intervalos de 20 minutos por dosis la dosis máxima se alcanzó solamente en 8 pacientes de 23 iniciales y en los restantes fue detenida precozmente por hipotensión y taquicardia que incluso fue crítica llegando a un promedio de 5 gamas que se vio que el gasto cardíaco aumentó en la enorme mayoría de los pacientes pero la presión arterial no lo hizo de hecho la mayoría se hipotensó el índice sistólico como expresión de la performance contractil digamosle aumentó en la mitad de los pacientes sin embargo el gasto cardíaco y la presión arterial no se correlacionaron con esto eso se debe a que la frecuencia cardíaca aumentó muchísimo y la resistencia vascular periférica disminuyó muchísimo esto que quiere decir que en este trabajo la dobutamina en muy pocos pacientes fue útil mientras que en la mayoría fue un fármaco vasodilatador y taquicardizante de hecho los pacientes que respondieron versus los que no respondieron tenían una hemodinamia muy similar solamente que los respondedores tuvieron una mayor función difunción sistólica previa perdón y de hecho cuando ustedes ven acá en este gráfico inicialmente parece ser una nube parece no haber correlación pero si uno trae una línea y esto créanme espero que vean la flecha esto es básicamente cambian el volumen en stroke basal y la fracción de eyección en la variable independiente en el eje de las X y si ustedes ven por debajo de 40 de FEI los pacientes tienen una relación prácticamente lineal con el incremento en el stroke volume por dobutamina que podemos pensar con esto que los pacientes con menos de 40 de FEI fueron los que más se beneficiaron y de hecho los pacientes con aumento del índice sistórico hubo menos cambios en la presión arterial aumentó pero la verdad que no fue mucho mientras que los no respondedores que por otro lado fueron la mayoría no solamente la presión arterial no cambió sino que se hipotensaron de hecho si uno mira la microcirculación los efectos fueron independientes de la de la hemodinamia y estuvieron íntimamente relacionados con el estado basal de la microcirculación entonces hasta acá podemos decir que la andorada de narina es un agente inotrópico que tiene efectos más predecibles en pacientes con insuficiencia cardíaca y voluntarios sanos pero que en pacientes con shock séptico y miocoriopatía asociada a la sepsis su efecto es completamente impredecible y cuando uno decide utilizar dobutamina esta debe ser estrictamente monitorizada con gasto cardíaco con con el método que tengan pero básicamente hay que monitorizar la presión arterial la frecuencia cardíaca y el índice cardíaco y sepan que puede aumentar pero esto puede ser reflejo de que en realidad aumenta expensas de taquicardia y no ser un parámetro fideí ahora existe también la recomendación de agentes inotrópicos alternativos como por ejemplo el levo simendán y la rinona el levo simendán para empezar sensibiliza el miocito al calcio ese es el efecto inotrópico y también inhibe la fosfodiose de las A3 y por otro lado genera vasodilatación es un inodilatador por producción de óxido nítrico y apertura de los canales de potasio ATP sensibles en un ensayo controlado del grupo de Andrea Morelli en pacientes con shock séptico refractario el levo simendán tuvo efectos benéficos incrementó el índice cardíaco incrementó la fracción de eyección mejor básicamente la performance de función de bomba y además la perfusión periférica revelado por disminuir la CO2 de la tonometría intestinal y mejorar el clínense de creativiner a niveles de lactante también se encontró en un ensayo controlado de levo simendán versus dobutamina efectos benéficos a nivel microcirculatorio Arranlo Dubín hace ya varios años publica un trabajo un modelo animal en ovejas en donde el levo simendán tuvo efectos sistémicos de aumentar el transporte de oxígeno sistémico e intestinal y disminuir y disminuir la acidosis intramucosa medida por un tono cap sin embargo en el grupo levo digamos estos trabajos se hacen con un modelo de endotoxina a una oveja se la somete endotoxina se la reanima con un grupo descontrol y otro grupo se le da levo simendán y lo que pasó fue que tuvieron hipotensión sistémica y acidosis láctica severa pese a su efecto benéfico a nivel intestinal y los efectos cardiovasculares del levo simendán en estadios precoces digamos del endotoxina en este modelo en cerdos vieron que no solamente no mejoró la performance cardíaca sino que fue taquicardizante y vasodiratadora generando hipotensión arterial y reducción del flujo tanto sistémico como regional fundamentalmente a nivel coronario es decir es tan insegura como la dobutamina y aparte tiene la desventaja de tener más vida media en este trabajo de Anthony Gordon en donde el levo simendán se puso versus placebo con el objetivo de disminuir un efecto protector del levo simendán la realidad es que esto no pasó los pacientes que recibieron el levo simendán de hecho se murieron más y tuvieron más requerimientos de ventilación mecánica más requerimientos de adrenalina por hipotensión arterial y más incidencia de arritmias ahora qué pasa con la amrinona o mirrinona básicamente también son inohidratadores inhiben la fosfoliesterasa 3 y lo que está descripto es que tienen efectos innatos mejorando la inmunidad y que mejoran también el flujo sanguíneo esplácnico sin embargo en estudios estos en animales sin embargo en estudios controlados ha sido una droga tráquica rizante vasodiratadora y en estudios con humanos ha demostrado aumentar el consumo de oxígeno a nivel del lecho esplácnico y la disminución hepática de la inmunidad y en posoperatorios de pacientes con cirugía cardiovascular de tipo bypass coronario o reemplazo valvular el uso de milionada se asoció a más mortalidad con lo cual digamos el inotrópico de elección en el shock séptico por lo menos en mi opinión es la adrenalina ¿por qué? porque tiene efecto inotrópico con un aumento predecible de volumen minuto porque es poco taquicardizante y porque aumenta la resistencia vascular sistémica aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga como conclusión podemos decir que la dobutamina es el único inotrópico recomendado hoy por hoy que las respuestas son muy heterogéneas que lo más frecuente que genere vasodiratación y taquicardia sin evidencia de acción inotrópica sin embargo nosotros como médicos intensivistas tenemos que identificar cuál va a ser el paciente que se va a beneficiar con dobutamina las acciones en la perfusión tisular la verdad que son variables son impredecibles totalmente impredecibles está escrito de todo y la difusión sistólica en el ecocardiograma y las alteraciones microvasculares severas basales podrían de algún modo orientar o identificar aquellos pacientes que se beneficiarían con su uso antes de decidir que le vamos a dar dobutamina a un paciente tenemos que tener la certeza de que esto va a ser bien tolerado ¿qué debemos hacer? debemos colgar la dobutamina ir a dosis crecientes de 2, 2, 5 o 5 gamas y evaluar la tolerancia hemodinámica es decir evaluar que no se desarrolle hipotensión taquicardia e hipoperfusión tisular y los otros si bien esto es totalmente impredecible y peligroso y hay que estar al lado de la cama del paciente los otros inotrópicos como el levosimendan o la rinona pueden ser todavía más riesgosos más peligrosos ¿por qué? porque pueden generar lo mismo con la diferencia de que tienen una vida media mucho más larga entonces tenemos que dejar de verlos como los salvadores y verlos como realmente lo que son ¿sí? gracias